hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié nicaragua recibió al 2020 bajo una nueva amenaza que trae consecuencias insospechadas para la paz y tranquilidad de todo el país cualquier información del muñeco que todo vandálico delincuente quieren hacer con el rostro de la compañera rosario y del compañero presidente inmediatamente hay una brigada ahorita especial para aplicar en el momento 2020 en cualquier parte de este país así que ojo compañero el oportuno comunicado frustró los planes de la compañera rosario que estaba lista para prenderle fuego a su propio muñeco podría alguien chequear si el comandante está bien no se le ha visto desde el año pasado menos mal que esto solo sucede el 31 de diciembre se imaginan si la gente empezara a quemar muñecos en cualquier momento todos los días del año sin previo aviso la brigada especial nunca dejaría de trabajar ya saben lo que tienen que hacer vandálicos en el momento 2020 en cualquier parte de este país eeuu ejecutó vía drone al general iraní qasim soleimani a quien acusó de ser terrorista ni corto ni perezoso el gobierno de nicaragua se apresuró a manifestar su solidaridad con el hermano régimen de irán por alguna razón la embajadora de nicaragua en italia mónica rovelo fue a la embajada de irán en roma para firmar el libro de condolencias con cara de después de esto nunca me van a dar visa americana en nicaragua denis moncada baldrak yansky y otros candidatos a sanciones internacionales firmaron el libro de condolencias en nombre del comandante y la compañera la pareja presidencial no fue en persona porque en estos días tiene terminantemente prohibido abandonar el búnker meteorología pronostica posibilidades de drones en los cielos de nicaragua no vaya a ser esta semana la alianza cívica por la justicia y la democracia y la unidad nacional azul y blanco anunciaron su separación no no es tu culpa y no te preocupes ellas van a seguir siendo parte de tu vida vas a pasar los días de semana con la alianza y los fines de semana con la unidad feriados y vacaciones se alternan una y otra todo va a estar bien hasta que alguien aparezca con un padrastro abusador o una madrastra malvada por favor no lo hagan vuelvan a intentarlo vayan a terapia tenemos imágenes exclusivas de la boda del año no no es la boda de camila ortega ahí ejecutan al que filtre fotos son las fotos de la boda de jorge solís y valesca padilla y en realidad no son exclusivas todo el mundo las tiene parece que ya vienen preinstaladas en el whatsapp yo creo que es de mal gusto hacer una boda rumbosa en un país en guerra pero no podemos juzgar y después de todo hay que respetar la privacidad de la pareja que parece que ellos mismos publicaron la foto en facebook las redes sociales se llenaron de críticas por la pluralidad de los invitados desde el sandinista bayardo arce hasta la liberal maria fernanda flores de alemán esto se quiso presentar como una componenda política pero no hay que perder de vista lo que realmente es una componenda política la boda de solís es solo una fiesta más de la élite nicaragüense aunque el comandante y la compañera no estuvieron invitados ellos también pertenecen a la élite lo que pasa es que a nadie le gusta acodearse con criminales de lesa humanidad bueno parece que algunas personas sí pero por lo menos hay una buena noticia en medio del escándalo es el nuncio valdemar somertag en la boda de unos divorciados será que el vaticano se está volviendo más tolerante y si eso lo escandaliza sepan que el papa francisco también estaba invitado tenemos imágenes exclusivas del momento en que la secretaria de jorge solís trata de entregarle su invitación al papa francisco basta de memes entonces no nos deis material buenas noches y y y y y y y Gracias por ver el video